Celso Gamboa, Osvaldo Henderson, Francisco Segura y Rodrigo Vázquez están cada vez más cerca de la dirección del OIJ, pero solo uno será elegido por el voto de la mayoría de magistrados. Un total de 12 votos de 22 es necesario, pero ¿qué tomó en cuenta la comisión de nombramientos para escogerlos? Se valoró la experiencia, la cercanía con la policía, su conocimiento también de asuntos policiales, su conocimiento actual de la estructura y de todos los diferentes departamentos que tiene el organismo de investigación judicial. En caso de que durante la votación de los 22 magistrados se dé un empate, se repetirá hasta tres veces y así sucesivamente hasta dar con el nuevo director del OIJ. Los 17 nombres más los recomendados, porque no se va a excluir a ninguno y corte va a señalar un día en donde va a analizar cuál es la persona que eventualmente resultaría idónea para manejar el organismo de investigación judicial. La escogencia del nuevo director del OIJ se realizará en la primera sesión de corte plena de diciembre. La escogencia del OIJ se realizará en la primera sesión de corte plena de diciembre. La escogencia del OIJ se realizará en la primera sesión de corte plena de diciembre. La escogencia del OIJ se realizará en la primera sesión de corte plena de diciembre.